La feria, a donde tendremos ocho talleres, a donde tendremos actividades artísticas, a donde habrá presentaciones de libros, las actividades artísticas serán puestas aquí, en este maravilloso Parque Hidalgo, y la verdad es que, para quienes nos gustan tanto los libros y hemos crecido en la cultura, llevar a cabo por primera vez un evento así, pues es muy alentador para las generaciones por venir. A mí me parece que hay que hacer un gran esfuerzo entre todos para que esta feria sea un éxito. Nosotros estamos realizando la parte que nos toca, es decir, traer la feria, invitar a escritores, invitar a artistas, conseguir recursos para los bombajes, etc. Ahora le toca la parte a la ciudadanía cuatepecana, una ciudadanía que de suyo es muy apegada a la cultura. Están aquí diferentes asociaciones y muchísimos artistas se han venido a vivir a Cuatepec y a sus alrededores, de tal manera que yo estoy muy confiado de que será una primera gran feria y esto centrará las bases para que la Feria del Libro de Cuatepec tenga una vida muy buena. El asunto, y ya se ha dicho muchas veces, es qué es lo que leemos y cómo lo leemos. Por eso creo tan importante que echarle un vistazo a estas tendencias de habilidades de lectura son sumamente útiles, dado que a veces nosotros mismos, ya no digamos los niños o los jóvenes, nosotros mismos no subrayamos, no marcamos, no vamos a las enciclopedias, no buscamos una palabra en el diccionario que no entendemos, todo eso debe de llevarse a cabo ¿para qué? Precisamente para que el niño, el joven y el adulto lea. Ahora, ¿cuál es el punto de que lea? No es solamente de que nos sentemos y pasemos, no sé, cada tiene tiempo que pase, 20 minutos, una hora, 8 horas, etcétera, sino es precisamente por las habilidades que se desarrollan en el cerebro y la capacidad crítica que da la lectura, no es solamente el hecho de leer por leer, sino porque precisamente la lectura ha sido lo que ha dado evolución a esta expresión. Voy a decir lo que dice Humberto Eco. Humberto Eco dijo hace unos años, cuando se le preguntaba precisamente eso, dijo, el libro es como la cuchara o como las tijeras. Una vez inventado, no hay nada que pueda tomar su lugar y no hay nada que lo pueda superar. Puede ser una cuchara de plata o de madera, puede ser unas tijeras bien afiladas o no, el libro es insustituible ya. Que lo leamos ahora de manera centrónica, eso es otra cosa, pero sigue siendo un libro. ¡Gracias!